En este video vamos a revisar la segunda parte de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Recordemos que en el video anterior vimos cómo se gestó esta guerra, las causas, y vimos también la primera expedición que termina con el Tratado de Pau-Carpata. Esta guerra, recordemos, entre 1836 y 1839. Entonces, una vez que Chile rechaza los términos de ese tratado, que se firmó en Arequipa, básicamente se organiza la segunda expedición. Y antes de la segunda expedición, es conveniente mencionar una expedición que envió la Confederación a las costas chilenas a cargo de Morán. Esto fue casi simultáneamente con el Tratado de Pau-Carpata, lo que quiere decir que en realidad la Confederación no estaba tan tranquila, también estaba emprendiendo algunas acciones. Entonces, vamos a ubicar Santiago, por supuesto, Lima, y Arequipa, que es donde habíamos dicho que se había firmado este tratado, y donde estaban las tropas chilenas que regresaron a Chile después de haber firmado este tratado, a cargo de Blanco Encalada. Bueno, el caso es que tres días después de la ocupación de Arequipa, que fue el 12 de octubre de 1837, zarpó desde el Callao una expedición. Aquí la tengo más o menos graficada. Zarpó una expedición, una escuadra, al mando de Morán, con 400 hombres en tres embarcaciones, Socavalla, Confederación y Congreso. El objetivo era hostilizar los puertos chilenos y liberar a Freire, Freire que supuestamente estaba recluido en la isla de Juan Fernández. Entonces, la expedición, como digo, sale en octubre de 1837, con destino al archipiélago de Juan Fernández. Entonces, efectivamente, el 14 de noviembre de 1837, llega y toman, ocupan las islas de Juan Fernández. Vamos a ver que son unas islas pequeñitas. Están aquí. Y vamos a, tal vez, mostrar las dimensiones. Aproximadamente, el largo máximo, 14 kilómetros. Y, luego de esto, luego de destruir el presidio y las defensas militares, también se dan cuenta de que, en realidad, Freire no estaba allí, había sido exiliado en Australia. Entonces, la expedición sigue su rumbo hacia el continente, llegando el 23 de noviembre a Talcahuano. Aquí está el puerto de Talcahuano, Chile. Que está unos 500 kilómetros, tal vez, al sur de Santiago. Línea recta. Bueno, línea recta 440, tal vez. Y, luego de algún enfrentamiento, se retiran del lugar. Manuel Burnes estaba en ese momento como intendente de esta zona. Manuel Burnes, que justamente es quien encabeza la segunda expedición, que ya vamos a ver. Esta expedición, entonces, de Morán, después de Talcahuano, llega a San Antonio, que lo tengo por acá, San Antonio, el puerto. Y, allí, capturan un mercante, llamado Félix Inteligencia. Luego, siguen hacia Valparaíso. Y, capturan otro mercante. Y, finalmente, se retiran. Y, van rumbo al norte. Huasco y Caldera. Huasco, se encuentra por acá. Y, Caldera, un poquito más al norte. Y, hecho eso, regresan a Lima. Esa es la expedición de Morán, en las costas chilenas. Fueron, finalmente, homenajeados el 27 de diciembre, en Lima, por Santa Cruz, el 27 de diciembre. En resumen, el crucero duró 50 días, capturó dos mercantes y no encontró resistencia en el mar. Pero, a pesar de eso, conviene mencionarlo. Dicho eso, ahora sí, vamos a ver la segunda expedición restauradora. Entonces, a partir de este momento, toda la acción se va a situar ya en territorio peruano. Digamos que, en enero de 1838, en Perú se supo que Chile había desaprobado el tratado, el tratado de Pau Carpata, y que la escuadra chilena se dirigía al Perú. Mientras en Chile se preparaba una segunda expedición. La escuadra, las naves chilenas, fueron al norte, allá por enero del 38, pero la expedición terrestre se está organizando todavía en Chile. Entonces, bueno, comenzaron algunas deserciones en el seno del estado norperuano, donde el descontento contra Santa Cruz se generalizó. Orbegoso estaba muy preocupado por esta situación en Perú. El norte, el estado norperuano no era muy afecto a la confederación, ya lo mencionábamos en el video anterior. Orbegoso pidió, Orbegoso, que era el presidente al momento del estado norperuano, pidió que la división de Nieto, en Trujillo, que era la división del norte, se dirigiera a Pativilca, a apoyarlo. Entonces, vamos a ubicar acá a Trujillo, que se encuentra en esta posición, y Pativilca, que se encuentra casi, casi a medio camino. Entonces, efectivamente, el ejército del norte va hacia Lima, atravesando los desiertos pantanosos de Casma y Huarmey. Casma se encuentra aquí, y Huarmey por acá. Era la primera vez que un ejército peruano atravesaba toda esta zona por tierra. El 10 de julio llegó la división de Nieto a Chancay, bastante ya cerca de Lima, ¿no? Por ahí. Chancay está a unos... de Lima, línea recta, unos 57, 60 kilómetros. El descontento en este momento era tal, que Orbegoso temía que Nieto, el general Nieto, estaba por la independencia, pero creía que podía contenerlo. Las fuerzas peruanas ascendían el 11 de julio a 4.136 hombres. Habían 2.000 y algo en Lima, 900 en el Callao, y 1.200 en este momento en Pativilca. El 18 de enero de 1838, hay que mencionar que la corbeta Libertad chilena capturó en el Callao a la confederación. Entonces seguía habiendo un bloqueo en el Callao y habían algunas acciones marítimas aisladas. El 17 de abril 1838 finalmente zarpó la primera división de la escuadra fondeando en la isla San Lorenzo el 29 de... el día 29 de ese mes. La isla San Lorenzo es esta isla que está justo aquí al frente de el Callao, que es el puerto, ¿no? Y es así como el 26 de abril 1838 se inicia el bloqueo de los puertos de El Callao, Ancón y Chorrillos. Bueno, Ancón está aquí al ladito norte de Lima y bueno, Chorrillos sabemos que está un poquito hacia el sur, siempre en el área metropolitana de Lima. Todo esto coincidía con la llegada por supuesto de los buques chilenos a esta zona. La escuadra realmente. Y es así como el 19 de julio 1838 parte la segunda expedición desde Chile a Perú. 26 barcos, 5.400 hombres a cargo de Manuel Búnez Prieto que era primo del presidente chileno. Prieto, ¿no? los generales peruanos Camarra, Castilla, entre otros también integran esta expedición. El 25 de julio se reunió el Consejo de Ministros ya estando en conocimiento de que había zarpado esta expedición y este Consejo de Ministros tenía mayoritariamente en ese momento sentimientos peruanistas mientras que Orbegoso regresaba a Lima con sus tropas y el 29 de julio unos días después un cabildo abierto en Lima a pesar de que estaba una guarnición de Santa Cruz en Lima se reúne este cabildo y redacta un acta en que declara la independencia del Perú esto sin todavía haber llegado la escuadra o las las tropas chilenas a Perú también acordaron el regreso de la constitución del 34 la que había sido derogada la ratificación de la presidencia de Orbegoso y la cesación de la guerra con Chile y el llamado a Lima de la división de Nieto el 30 de julio al día siguiente Orbegoso se decidió finalmente a abandonar a Santa Cruz al al protector Santa Cruz y salió a caballo a la plaza de Lima y arengó al pueblo y a la tropa y ese mismo día Orbegoso firmó la independencia del estado norperuano el 7 de agosto Orbegoso notifica a Bulnes que habían cesado los motivos para la guerra y Orbegoso daba a entender o dejaba todo abierto para que Bulnes se uniera con él en contra de Santa Cruz pero en realidad no era eso lo que quería quería más bien ganar tiempo entonces Bulnes de todas maneras igualmente ordenó el desembarco el 7 y 8 de agosto de 1838 unos 4.800 hombres desembarcan en Ancón y continúan a Lima desembarcan en el norte y continúan bajando hacia Lima y aquí ya estando el ejército chileno en Ancón se produce una serie de conversaciones que no llegan a ningún fruto el 9 de agosto o el día siguiente que habían desembarcado los chilenos el coronel Porras a nombre de Orbegoso le intima a que se retire a Xancay más al norte como condición para todo pacto y que permaneciese allí seis días y que el gobierno peruano le iba a suministrar los refrescos que necesitara el general Nieto también estuvo parlamentando e insistía en que los chilenos se retiraran a Xancay Bulnes y Orbegoso se escribían y eso ocurrió entre el 9 y el 14 de agosto Porras decía que el Perú no había solicitado el auxilio chileno que en su territorio había sido violado que con un reembarco o chileno nada se comprometía a la campaña porque Santa Cruz estaba en el sur del Perú o en Bolivia pero finalmente el 11 de agosto el ejército restaurador finalmente se movió sobre el flanco derecho del ejército peruano situado en Chacra de Cerro vamos a ubicar Chacra de Cerro que se encuentra en este sector entonces nuevamente Nieto el general Nieto ofrece permiso para que el ejército chileno pase al sur de Lima pero sin entrar en la capital y estaban en conversación el día 14 por un manuscrito de acuerdo mientras las acequias que conducían agua al campamento chileno eran cortadas los vendedores de fruta introducían diarrea y los hospitales se llenaban y es así como el 14 de agosto el día siguiente Porras a nombre de Orbegoso declaró finalmente las hostilidades indicando que ya no era posible la paz después que invadido el territorio dice se comete el vandalaje más escandaloso sobre los pacíficos vecinos se toma sus propiedades con descaro y no se guarda la menor consideración a un pueblo que por sí solo ha destrozado sus caderas textual el caso es que en este momento Santa Cruz se encontraba en el sur del Perú con la mayor parte del ejército confederado cerca de Lima había solo una división junto a las tropas del estado norperuano al mando de Orbegoso Nieto y Vidal y los generales generales Otero y Morán se habían retirado a Junín porque Morán y Otero se fueron con parte de las tropas de Lima y también con Ribagüero Bermúdez y otros jefes peruanos todos ellos apoyaban a Santa Cruz entonces las fuerzas estaban los líderes estaban divididos por su parte la fuente y Gamarra apoyaban a los chilenos en el ejército restaurador se citó a los oficiales se lee la nota de Orbegoso declarando las hostilidades y se propuso que eligiesen los oficiales entre hacer la guerra al ejército restaurador o tomar otro camino la mayoría optó lo primero sin embargo nueve hermanos se separaron Pardo y Aliaga Vivanco Martínez Balta y Ugarteche los hermanos Viveros Basaboitía el grupo de disidentes se retiró al norte de Lima pero la mayor parte continuó en la campaña el 17 de agosto hay que señalar que la corbeta Libertad capturó en el Callao a la Socavalla bajo una granizada de balas y la sacaron del fondeadero el brigantín fundador fue hundido por los peruanos las lanchas y botes chilenos se retiraron con la Socavalla a la isla San Lorenzo sin haber sufrido ninguna baja están siempre hay muchos muchos eventos de este tipo mientras tanto el caso es que el 21 de agosto 1838 se realiza la batalla de portada de guías en la tarde del 21 de agosto el ejército restaurador se movió hacia portada de guía que es un vamos a ubicarla de inmediato aquí que es un punto en muy cerca del norte de la capital del centro de Lima y en la avenida actual Tupac Amaru y allí se produce este enfrentamiento la diferencia numérica entre los ejércitos era considerable 5.000 restauradores contra unos 1.300 orbegosistas la versión oficial chilena dice que Bulnes mandó nuevas notas conciliatorias a orbegoso nieto y Vidal sin embargo 25 cazadores a caballo chilenos que marchaban adelante de la vanguardia se vio atacada de improviso por un número considerable de guerrilleros que se ocultaban tras las tapias y cuando el resto del ejército chileno se esforzaba por acudir en su protección el ejército peruano se precipitó también sobre ella así comenzó la batalla general los restauradores lograron la victoria la república peruana del norte perdió mil hombres aproximadamente entre muertos heridos y prisioneros el ejército restaurador solamente 40 muertos y 141 heridos esa fue la batalla de portada de guías tal vez podemos hacer un zoom acá a la zona indicada acá está esta es la avenida que yo les digo actualmente acá hay un hospital en esta zona bueno el caso es que terminada esta esta batalla viene la ocupación de lima que fue en agosto de 1838 luego de la batalla de portada de guías lima fue ocupada y se restablece la constitución de 1834 efectivamente el 24 de agosto un cabildo abierto en lima encarga a gamarra el poder ejecutivo y reconoce el apoyo de las fuerzas chilenas para derrotar a santa cruz para reforzar el ejército unido restaurador en lima los coroneles frisancho y torrico organizan los batallones cazadores y legión peruana y castilla se dirige a shankai y la fuente se dirige a trujillo entonces los chilenos logran unir bastante fuerza las fuerzas nacionalistas patrióticas que quieren sacar a los bolivianos del país o restaurar el Perú previo a la confederación Orbegoso derrotado permaneció oculto en lima unos días y se dirigió disfrazado al Callao al Real Felipe Callao está acá y aquí está el Real Felipe que es esta fortaleza y declaró entonces el derrotado Orbegoso que se proponía hacer la guerra a Chile igual que a Santa Cruz pero se negó a tratar con Camarra cuando éste le ofreció un acuerdo para abatir a Santa Cruz entonces en realidad en realidad quería sacar a ambos esa era la posición de Orbegoso el caso es que el 18 de septiembre de 1838 ocurre el combate de Matucana en la sierra Matucana está hacia la sierra central vamos a ubicar acá matucana matucana acá y había un pequeño destacamento allí chileno o del ejército restaurador 212 soldados más una columna peruana de 60 cazadores contra 500 soldados y pontoneros el saldo fue una victoria restauradora Santa Cruz afirmó en 1840 que este combate que era totalmente intrascendente quebró la moral de su ejército según él así fue de importante este combate de Matucana aparentemente uno de tantos pero que seguramente se suponía ganado se debe haber planificado mucho y sin embargo no no pudo no pudieron ganar el 20 de octubre 1838 Orbegoso anunció un nuevo pacto con Santa Cruz pero Orbegoso recibió la notificación de que estaba en libertad para permanecer en el país o dirigirse al extranjero básicamente le está diciendo que ya no lo necesitaba Santa Cruz y Orbegoso se embarcó en una cualita mercante rumbo a Guayaquil el 4 de diciembre saliendo totalmente de escena no podemos continuar el relato sin referirnos a la escuadra corsaria que armó la confederación efectivamente el 17 de junio de 1837 Santa Cruz había emitido un decreto otorgando patente de corso ¿qué quiere decir esto? quiere decir que se autoriza a marinos extranjeros generalmente y buques mercantes para que ataquen a una flota extranjera la chilena en este caso recordemos que la escuadra chilena estaba bloqueando el puerto del Callao en este momento acá ¿no? y es así como en 1838 llegó al Callao el francés Juan Blanchet con la corbeta mercante Edmond y se incorporó pronto el mercante Chan Rock la barca mexicana y la coleta Perú había ya una una pequeña escuadra de corsarios y es así como el 24 de noviembre de 1838 es decir un mes un mes después del del combate de de la ocupación de Lima tres meses Bainon había quedado a cargo del bloqueo el chileno Bainon había quedado al bloqueo del Callao con solo tres embarcaciones el chileno y el 24 de noviembre de 1838 del Callao salieron cinco embarcaciones corsarias después de un corto intercambio de balas las naves de Blanchet regresaron al fondeadero del Callao Bainon resolvió suspender el bloqueo entonces dijo vamos a estar complicados porque estamos debilitados así que dejo el bloqueo y me retiro el chileno dijo entonces se dirigió al puerto de Barranca debido al mal estado de sus naves después de una larga campaña y sobre todo dice lo escaso de sus tripulaciones y lo ineficaz que estaba haciendo el bloqueo del puerto inmediatamente se mandó a Bainon de vuelta al Callao pues levantar el bloqueo podía tener funestas consecuencias para la fragata Valparaíso que se dirigía como refuerzo al Callao y también para los transportes chilenos que navegaban con tropas y suministros efectivamente Blanchet se hizo a la mar el corsario Blanchet se hizo a la mar y capturó un buque de la escuadra chilena y dos transportes efectivamente este error de Bainon obligó a levantar temporalmente el bloqueo para proteger los transportes y líneas de comunicaciones el resultado fue una victoria estratégica confederada es decir el combate naval del Callao si bien fue prácticamente una escaramuza como resultado tuvo que el oficial chileno levantó el bloqueo sin haberlo debido hacer lo que permitió que Blanchet hiciera esta captura de naves chilenas estamos ya a fines de noviembre de 1838 y en enero de 1839 Santa Cruz le pide a Blanchet una segunda incursión al norte para atacar los buques chilenos el 10 de enero fondeaban en Casma Casma que ya lo tenemos acá al norte acá Casma en esta zona estaba allí fondeada una división naval chilena al mando de Simpson es decir parte de la flota chilena Blanchet que se había enterado del fraccionamiento de la escuadra chilena decidió atacar mediante un abordaje a las 12 del mediodía se anunció la presencia de cuatro velas desde el sur a las 5 de la tarde Blanchet entró con sus barcos al puerto y inmediatamente comienza la batalla la batalla naval el combate naval Casma dice que era un espectáculo tremendo ver a un grupo de cuatro buques todos a quemarropa enredados por un breve momento porque como quería usar la técnica del abordaje chocó a las embarcaciones y después de estar enredados algunas embarcaciones y después de hacerse un fuego infernal de cañón de fusil de granadas de mano gritería incesante cubierta inundada de sangre y ardiendo al mismo tiempo con la pólvora derramada sobre ellas entre las bajas de los corsarios estuvo el propio Blanchet después de dos horas de intentos de su combate las naves corsarias salen de la bahía el arequipeño que era corsario en el momento fue abordado por los chilenos la división naval chilena tuvo solo ocho muertos y ocho heridos después del combate los corsarios decidieron desarmar sus buques y navegar bajo bandera francesa hasta Guayaquil alejándose de la guerra y dedicándose al comercio marítimo con esta victoria chilena en Casma quedaban aseguradas finalmente las comunicaciones marinas y la escuadra chilena se limitaría en adelante a mantener el bloqueo del Callao entonces este fue el último esfuerzo que se hizo por parte de la confederación por controlar el mar muy bien bueno no podía dejar de mencionar estos eventos en el combate marino porque si no habría estado muy incompleta este relato el caso es que volvamos ahora a Lima donde se encuentra el ejército restaurador fundamentalmente chileno y la situación es la siguiente estamos a octubre finales de 1838 Bunles no puede derrotar a Orbegoso Orbegoso está atrincherado en la fortaleza del Real Felipe ahí he puesto la posición de la fortaleza del Real Felipe en el Callao Santa Cruz además se acercaba de manera amenazante a la capital a Lima y el ejército estaba siendo diezmado por enfermedades epidemias falta de alimentos el 29 de octubre de 1838 entonces se celebró un consejo de guerra en Lima con Bulnes Gamarra Castillo Castilla Castilla de la Cruz Garrido Torrico Plasencia y todos deciden retirarse de Lima y seguir operaciones en el norte es así como el 8 de noviembre de 1838 el ejército restaurador sale de Lima embarca la infantería y la artillería el 11 del mismo mes y la caballería marcha hacia Chancay Chancay acá está en esta zona con la salida del ejército expedicionario desde Lima Santa Cruz ocupa la capital ahora Santa Cruz también estaba alarmado por noticias sobre inminentes sublevaciones en Bolivia y el deseo de adelantarse al arribo de una división chilena de refuerzo entonces sale rápidamente en persecución de Bulnes con tres divisiones añadiendo una cuarta a principios de 1839 que se mueve el plan de Bulnes es reunir todas las tropas en el callejón de Guaylas es decir en el valle del Santa vamos a ubicar entonces el la cordillera blanca acá vamos a ubicar el río Santa en esta zona aproximadamente hasta el callejón le llaman en esta zona finalmente el clima y el abastecimiento eran mejores aquí recordemos que está Huaraz y bueno y varias otras localidades vamos a ubicar algunos ríos que son importantes acá además del río Santa está el río Ancash que está allí y el río Buin que está acá que son afluentes del río Santa entonces vamos a ubicar Carguaz que está en esa zona y Tincco que está por aquí que ya lo vamos a mencionar el caso es que el 13 de noviembre 1838 el ejército restaurador desembarcó en Guacho Guacho está un poquito más al sur aquí ¿no? para avanzar hacia este callejón y allí bueno se generaron algunas escaramuzas aisladas con los confederados que seguían el mismo camino que los restauradores a partir de Recuay Recuay está en este punto entonces lo interesante de esto es que aquí todo se vuelve una persecución de Santa Cruz al ejército de Bulnes hacia el norte Santa Cruz llega a Carás perdón el 4 de enero se supo que Santa Cruz se dirigía hacia Recuay llegando el 4 de enero y el 5 de enero evitando un enfrentamiento donde la superioridad numérica de Santa Cruz fuese determinante Bulnes se retira de Guaraz al norte siempre retrocediendo mientras los confederados ocupaban a Guaraz ese mismo día se van pisando los talones prácticamente esto mismo ocurrió aquí en Carguaz pasan pasa Bulnes y horas después llega Santa Cruz en Carguaz aquí tenemos decíamos el río Buin que es este que es una afluente del río Santa y entonces cuando Bulnes ya se estaba retirando hacia el norte quedaba una división atrás cruzando por este río seguramente aquí había un puente en esta posición pasando por 5 y con el como Santa Cruz apura logra encontrar encontrar a la última división a las últimas tropas del ejército de Bulnes y se produce un enfrentamiento en el llamado puente sobre el río Buin el río Buin dice que es un rústico puente que pasa sobre el río Buin ubicado en el poblado de Tinco por aquí en este sector como les digo y el enfrentamiento consiste básicamente en lo siguiente los primeros cuerpos esto fue el 6 de enero los primeros cuerpos de Bulnes marchaban hacia Yungay marchaban hacia el norte vamos a ubicarnos mejor en perspectiva vamos a ubicar a Yungay acá aquí está Yungay entonces ya Bulnes avanzaba hacia Yungay y pero en Carguaz todavía quedaba la última división cuando Santa Cruz llegó a Carguaz buscó rodear a las tropas que defendían el puente sobre el río enviando a sus divisiones a atacar por distintos flancos los restauradores resistieron los embates en medio de un intenso fuego cruzado de fusilería las tropas restauradoras destruyeron el puente interrumpiendo las ofensivas confederadas el combate culminó sin resultados concluyentes ni grandes consecuencias ambos bandos se atribuyen el triunfo los restauradores prosiguieron al norte con Santa Cruz siguiéndolos hasta las inmediaciones de Yungay el 13 de enero Santa Cruz llegó también a Yungay Yungay de 5 vamos a revisar la distancia estamos hablando de 14 kilómetros mi resta 15 kilómetros aproximadamente y es así como aquí justamente en Yungay es donde se realiza esta famosa batalla que es la última y que da por finalizado esta guerra contra la confederación peru-boliviana hay que aclarar una cosa aquí bueno Búnez estaba en este momento en el campamento de la Hacienda San Miguel la Hacienda San Miguel está más o menos en este sector y Yungay se encuentra en este sector aquí lo que pasa es que ocurrió un terremoto y aluvión llamado de Ancach el año 1970 que fue un sismo de magnitud 7.8 en la escala de magnitud de momento seguido de un aluvión que sepultó a la ciudad llamada de Santo Domingo de Yungay el domingo 31 de mayo de 1970 a las 3.23 de la tarde la ciudad estaba originalmente ubicada en este punto el fuerte y prolongado sismo de 45 segundos provocó el desprendimiento del pico norte del nevado de Huascarán si ustedes se fijan aquí vamos a ubicar ese nevado de Huascarán si lo tengo por aquí ahí está este es el Huascarán ahí se ve muy alto el caso es que está en plena cordillera blanca se desprende acá un trozo gigantesco es lo que provoca un aluvión que termina sepultando la ciudad originalmente el poblado original se produjo una luz de 40 millones de metros cúbicos de hielo lodo y roca de 1,5 kilómetros de ancho y que avanzó los 18 kilómetros a una velocidad de 200 a 500 kilómetros por hora la avalancha tardó solo 3 minutos en llegar a la ciudad mató más de 20.000 personas entonces el pueblo lo que quedó del pueblo se trasladó un poquito más al norte y estamos hablando de 1500 metros es muy poco lo que se desplazaron al norte y la ciudad ahora está aquí bueno Santa Cruz avanzó a Yungay dijimos buscando la forma de cortarle todos los suministros posibles al ejército de Bulnes que se encontraba acá en esta zona ya decidido a enfrentar a hacer batalla las condiciones de la tropa eran penosas las tropas chilenas y se estaba en la estación más lluviosa del año Bulnes contaba con más de 5000 hombres un poco más de 5000 más un contingente peruano de unos 800 efectivos es así como el día 19 de enero Bulnes dio órdenes para alistar las tropas para las 3 de la mañana de ese día en realidad el día siguiente a las 3 de la mañana el día 20 salen entonces las 4 divisiones el día 20 de madrugada desde San Miguel hacia Yungay para presentar batalla Santa Cruz se había desplegado en el cerrillo pan de azúcar el cerrillo pan de azúcar es este que está acá este pequeñito no es tan pequeñito vamos a ponerlo acá el cerro pan de azúcar este y el cerro punyan es este otro grandote la altura de este cerro pan de azúcar vamos a revisarlo aquí en el llano tenemos 2.400 metros tal vez sí 2.400 y en la punta de este cerrito tiene 2.600 metros o sea son 200 metros de de altura y aquí en este cerrito cerro pan de azúcar muy famoso es donde el general Quirós se estableció con 550 soldados dijimos 2 divisiones este vamos a detenernos acá primero para para ordenar la historia vamos a ubicar las tropas chilenas que van a avanzar de sur de norte a sur de norte a sur mientras las tropas confederadas se encuentran en esta zona excepto algunas posiciones en este cerro vamos a revisar un mapa de la época este este probablemente es la acuarela más famosa en Chile representando la batalla aquí está ese pequeño cerrito pan de azúcar que está acá se ve que hay posiciones arriba confederadas y que los chilenos están subiendo tratando de subir a tomar este cerro se ve que hay movimientos en el cerro trasero el grande y aquí está el río Santa y por acá no se logra ver aún el río Ancash que corta ahí si ahora esta es una representación que no es muy precisa por supuesto de la situación pero da una idea en este otro vamos a ver una fotografía que muestra el cerro pan de azúcar realmente ahí puede verse la dimensión más o menos hay una torre eléctrica acá aquí hay otra fotografía del cerro pan de azúcar de Yungay Ancash no es un cerro fácil de subir aquí está la versión más amplia ya de la acuarela y bueno aquí está el nevado Huascarán es gigantesco acá tengo otra fotografía también tomada desde abajo desde Yungay y ya vamos a ver algunos planos este plano lamentablemente va muy muy mal pero por lo menos nos permite apreciar que está el río Santa aquí el río Ancash aquí aquí está el cerro pan de azúcar aquí el cerro Punyang y las posiciones aquí está el pueblito de Yungay aquí está la hacienda de San Miguel este no me ha gustado esta foto muestra el desplazamiento que tuvo el el aluvión como bajó y tapó toda esta parte y el desplazamiento que tuvo este plano sí que está muy muy bien muy muy detallado yo lo voy a dejar en la descripción del video voy a dejar un link para que ustedes lo puedan descargar porque no está muy fácil de encontrar está difícil de encontrar este esto está a muy alta resolución aquí por ejemplo se describen todas las posiciones del ejército restaurador 1 2 3 4 5 6 etc 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 las posiciones que hace las voy a comentar aquí el ejército confederado también con todas sus posiciones ahora en términos muy resumidos esto nos muestra que la caballería está ubicada en esta posición esto que está aquí es un incendio una casa que se quemó aquí está el cerro pan de azúcar cerro punyan este es el camino a caras camino a yungay al río por supuesto el río ancash el río santa y aquí se ven las posiciones posición inicial de la caballería posición inicial de la artillería todos con su número un número 1 etc todas las posiciones y los puntos muestran los movimientos por ejemplo la caballería aquí se separó una parte cruzó el río se enfrenta aquí esta es la tercera posición fíjense esta es la primera posición de la caballería esta es la segunda posición de la caballería y esta es la tercera posición de la caballería y se enfrenta aquí a algunas tropas confederadas y aquí puede verse en rojo todos estos puntos rojos son soldados que abandonan posiciones y la flecha roja indica el rumbo que siguieron de hecho acá se indica por ejemplo que se les llama dispersos acá por ejemplo aquí el 11 este grupo se dispersó también el 11 este se dispersó por algún motivo el 1 y el 11 que se dispersan dentro dentro de las tropas restauradoras de Ulnes son el 1 es el batallón cazadores del Perú y el 11 es el batallón Huaylas que se dispersó no sé quién será el autor de esto hace un muy buen trabajo pero bueno vamos a suponer que está correcto todo lo que él indica aquí se ve la posición que tiene al inicio Bulnes está muy muy metido en en el enfrentamiento porque este fue el primer objetivo el cerro pan de azúcar y después esta es la segunda posición después se corre hacia acá el cuartel general porque todo el movimiento ya se desplaza más hacia esta zona aquí hay posiciones que están en cuál es el nombre que utilizan acá en trincheras todas estas son trincheras aquí en la ribera sur del río son de Santa Cruz también posiciones de Santa Cruz todo esto es de Santa Cruz si nosotros nos acercamos un poco más a esto lo que pasó acá en el cerro podemos ver que aquí se indica un avance de Santa Cruz de las tropas de Santa Cruz cruzan el río probablemente con la intención de una operación de tenaza la idea probablemente es de haber sido avanzar por ambos extremos sin embargo avanzan avanzan pero después no se sabe qué ocurre con ellas lo más probable es que hayan sido diezmadas con la batalla por otra parte estas tropas que están acá que son el 10 junto con esta que son el 10 avanzan bajan del cerro y junto con el 4 ocupan finalmente el cerro Pantazúcar y ya ya no participan más en la batalla o se trenzan con todo este grupo y salen victoriosas lo que llama la atención es naturalmente estos dispersos de acá dispersos de acá y llama por acá también la atención el rumbo que tomaron los dispersos estas tropas bajaron a apoyar a la a estas posiciones las 6 y la 8 de aquí pero sin embargo todo indica que avanzaron y se dispersaron estas aparentemente tampoco entraron en batalla y se dispersaron también camino a Yungai y eso es básicamente lo que muestra este plano que es muy muy valioso pero hay que leerlo con bastante calma porque tiene mucha información mucha mucha yo en base a eso a este a este plano este mapa hice la siguiente descripción en en Google Earth entonces voy a ubicar las posiciones de Santa Cruz acá las trincheras aproximadamente topando las del mapa ¿no? esas serían las posiciones que tomaron los confederados aproximadamente y ahora voy a ubicar las posiciones de las tropas restauradoras chilenas principalmente entonces vamos a ubicar por ejemplo los cazadores del Perú que estaban aquí y que se dispersaron el 2 el batallón Carampangue el 3 la caballería que se separa aquí y que cruza al otro lado del río los cazadores estaban acá varios grupos que suben y toman el cerro que fue lo primero el portales allí este es el portales el Colchagua Regimiento Colchagua o Batallón Colchagua ese rumbo la artillería que más o menos tiene todo esta ruta por el camino siguiendo el camino y se llega a posicionar acá la artillería también ahí tiene una posición final y también hay artillería por acá el batallón Aconcagua dijimos por aquí y por acá también indica que tomaron al inicio posiciones sobre este tremendo cerro y después bajaron envolviendo a este a esta fuerza que estaban en el cerro Pando Azúcar el Guaylas que se dispersa el Valparaíso que avanza el Valdivia que avanza y el Santiago también que avanza eso es básicamente lo que puede deducirse de ese que es el mejor plano que yo encontré respecto de esta batalla vamos a revisar entonces el relato dice lo siguiente la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839 Bulnes vio que el primer paso era tomar el cerro Pando Azúcar dispuso que las compañías de cazadores de los batallones Carampangue Santiago y Valparaíso más la sexta compañía del batallón cazadores del Perú procedieran al asalto del cerro los soldados llegaron muy diezmados hasta la cima sin embargo una vez arriba asaltaron las trincheras y aniquilaron las cinco compañías que estaban apostadas en ellas luego comenzó la batalla general Bulnes ordenó que los batallones Colchagua y Valdivia atacaran la derecha del enemigo mientras que el portales debía dirigirse hacia el centro de las trincheras entonces entraron el batallón cazadores del Perú y la mitad del Guaylas como reserva quedaron la caballería chilena y el batallón Santiago por su parte la artillería chilena fue convenientemente ubicada y dirigida por su comandante Marcos Maturana Bulnes optó por flanquear la izquierda de las tropas de Santa Cruz y hacia allí se dirigieron los batallones Carampangue Santiago y la otra mitad del Guaylas pronto el fuego se hizo general en toda la línea de combate algunos cuerpos de caballería entran en acción contra la infantería enemiga sin embargo esta primera carga fue fallida los jinetes se reordenaron y volvieron a avanzar con el mismo escuadrón más el cuerpo de lanceros logrando poner en fuga a los lanceros de Bolivia vino un segundo repliegue de parte de los chilenos seguido de una tercera cometida arremetiendo nuevamente con casi toda la caballería chilena logrando desalojar a la caballería boliviana la infantería chilena logró flanquear la izquierda del enemigo y junto con el escuadrón de granaderos a caballos rompió las filas enemigas en sus trincheras de Yungay y los confederados intentaban resistir pero fueron dispersados a la bayoneta en una carga final la persecución que vino a continuación fue muy violenta quedando en el campo de combate sembrado de cadáveres balance final de esta batalla la acción de guerra duró cerca de 6 horas alguien por ahí dice 4 horas Santa Cruz tuvo más de 1400 soldados muertos perdió entre muertos prisioneros más del 50% de sus efectivos 2 generales muertos 3 generales 9 coroneles 155 oficiales y 1600 soldados prisioneros 7 banderas qué importancia le dan a las banderas capturar banderas toda la artillería capturada 2500 fusiles todo el material de su ejército y hasta la correspondencia privada de Santa Cruz Burnes Burnes por su parte perdió 215 soldados y 407 heridos a mediados de febrero Burnes controlaba la provincia de Jauja en la Sierra Central estableciéndose entre Jauja y Huancayo es decir ya a partir de esta batalla todo Perú digamos estuvo ya bajo control el ejército de Chile estaría acantonado en el Perú para evitar alzamientos contra el nuevo gobierno hasta octubre de 1839 epílogo de la guerra cómo finaliza esto la derrota significó la desintegración de la confederación la independencia del Perú que ahora estaría gobernado por el general Agustín Gamarra y el exilio de Santa Cruz al Ecuador en Guayaquil en agosto de 1839 el congreso reunido en Huancayo nombra presidente provisional del Perú a Gamarra el Perú pagó a Chile la deuda contraída por el servicio prestado por Chile en la campaña restauradora en Bolivia Velasco derrocó a Santa Cruz bueno Valivian general Valivian se autoproclama presidente de Bolivia sin éxito Velasco asume entonces como presidente de Bolivia Velasco felicita a Bulnes por su victoria en Yungay y realiza la devolución de Salta y Jujuy a Argentina y declara la secesión de Bolivia de la confederación peru boliviana la independencia la separación la batalla de Yungay no tiene importancia en Perú como la tiene en Chile ya que las guerras contra la confederación en el Perú se vivieron como una guerra civil más que como una guerra externa en realidad se minimiza el papel de la intervención de Chile el Perú estaba en esa época dividido profundamente la élite costeña que gobernaba el Perú desde Lima militarmente representada por Gamarra caudillo cusqueño vio en el protectorado la confederación una amenaza a su alianza económica con Chile estas élites especialmente con las centrales costeñas y del norte veían con agrado el apoyo de Chile en cambio las élites de la sierra y de la costa surperuana vinculadas cultural y económicamente con el alto Perú desde la colonia en donde el proyecto de confederación Perú-boliviana era bastante respaldado la historiografía boliviana recuerda a la confederación Perú-boliviana como una época de máximo apogeo eso es entonces lo último en Chile este es el monumento al roto chileno el triunfo de Yungay se recuerda en Chile como un hito fundacional de la nación de los más de 4.000 chilenos que combatieron en Yungay la mayoría eran peones gañanes de los campos de los valles centrales de Chile y por lo tanto su instrucción militar era mínima de aquí de esta guerra de la batalla de Yungay surge la figura del roto chileno que ha permitido ensalzar al mestizo y de extracción popular que se entregó por entero a la causa nacional muchos chilenos relacionan esta guerra con el famoso acá en Chile himno de Yungay el cual me voy a permitir subir un video que va a ser el próximo para no alargarme en este hasta aquí entonces con este relato de la guerra contra la confederación peru boliviana saludos un saludo de la guerra